¡Suscríbete al canal! Me dicen el cabrecero de la copla que se enguacha En los bailes sabaneros donde no suena guaracha Y aquel que es reguetonero con este golpe se agacha Porque mi folclore llanero, música rara la tacha Soy el propio sanjuanero, apureño hasta la cacha Más creo yo que un carpintero picoteando un mango y lacha Soy el típico meguero que bebe y no se emborracha Y el más dulce caballero pa' embriar a una muchacha Todo el que quiera triunfar, que haga las cosas bien hechas Porque si se porta mal, hasta mi Dios lo desecha Si hay lo ajeno a desembrar, puede perder la cosecha Porque uno por no pensar, toma la vía más derecha Como llanero ejemplar, continuar abriendo brecha Poniendo en cada lugar, el día, la hora y la fecha Me tengo que preparar, por si el destino me estrecha Si me quieren sobornar, pelo por el arco y la flecha Vaina buena es pa' rantear, cuando uno se despecha Si te corren del hogar, otra te enciende la mecha De volvernos a mirar, tengo la cierta sospecha Porque no existe algo igual que una gente satisfecha San Juan era querendona, quiero que me des la dicha Porque tú sí me apasionas cuando mi amor tengo licha Eres la fruta pintona, que el pajarito me picha Garza blanca volantona, que en el palmar se amoricha Dentro y fuera de la zona, soy quien reparto las fichas Y enseño a miles personas, que no hay palabra maldicha Y que si nos abandonan, el corazón se encapricha Pues dicen al que traicionan, se topa con la desdicha La mujer cuando es bonchona, el sancocho se le picha Y la hormiga se amontona, donde se bota la chicha El caucho que anda en la lona, cualquier tornillo le picha Si alica, bello se entona, baila hasta con las guarichas ¡Upa! ¿Y por qué no? Cuando canto en las tarimas, yo pago fuerte esa locha Porque si un rival se arrima, este coplero lo bocha Mi garganta relancina me hizo dueño de la antorcha De la música genuina que por Venezuela trocha Tengo alta mi autoestima, soy de cobija y de colcha Cuando el público me anima, suelto canciones morochas Mi melodía matutina a las mujeres trasnocha Me da igual si es pueblerina o una veguera capocha La mujer es tan divina y su amor no se reprocha Y tienen la medicina que uno el hombre se amelcocha El toro que no camina, se puya con la garrocha Y si la suegra es pesquina, los nietos la vuelven chocha Soy un llanero rajado, arabo al pie de la lucha Y mi golpe es pellejao, jamás ha usado capucha Soy un tambor de velao, cuando un amor me amapucha Y me quedo arregerao, si de pasiones me ducha Jamás acto despechao, porque a mí me quieren muchas Blancas, negras y morenas, trigueña, rubia y jipucha Soy un gavilán cebao, que por amor no se embucha Porque un hombre en guayabao, cualquier cantina lo rucha Pego un grito en el callao, y en todo el país se escucha Cuando canto improvisao, tiro versos por carrucha Un borsalino terciao, no es igual que una cachucha Y el puesto que me ha ganado, ninguno me lo cerrulla No es igual que una cachucha, no es igual que una cachucha Y el puesto que me ha ganado, ninguno me lo cerrulla Y el puesto que me ha ganado, ninguno me lo cerrulla